Para el año que comienza, tengo mucho que pedir Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí Yo quiero vivir la vida, con lo que la tierra da Junto a mis seres queridos, cantar de felicidad será posible Para el año que comienza, tengo mucho que pedir Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí Quiero tener un trabajo, que me dé para vivir Educación y salud, para los niños del país será posible Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma Que salga a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar Y si se puede, quiero un ritmo que sirva para cambiar Y si se puede, quiero un ritmo que sirva para cambiar